En serio ¿Cómo pudo dejarme a mí? A Jake Wilder ¿Quién demonio se cree que es? Tengo dos palabras para ti Jake La super reina del baile Fueron post intro Es una ilusión Quítale el maquillaje La ropa El peinado El olor de su perfume La sonrisa de satisfacción Que pone cuando la tumbo en el auto Con un buen look Un gran novio Cualquier chica puede ser la reina del baile